Muñeca Y por raro es lo mismo como poricé Y que en un alto cama de sur a norte Pasea como una dama de gran caché Se papusa oí Los acordes melodiosos que modulan el bandoneo Se papusa oí Los latidos angustiosos de tu pobre corazón Che papusa oí Como surgen de este tango los pasajes que recuerden Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente Mañana te quiero ver en mi longuerita linda papusa y breva Con ojo picarejo de pípermín De parla fuera enchustada pinta maleva Y boca pecadora color carmín Engrupen tus alajas en la minonga con recto farolero brillante Y al bailar esos tangos de meta y boca Volve el soldario al vivo y al rana ejegir Se papusa oí Se papusa oí Los latidos angustiosos de tu pobre corazón Los latidos angustiosos de tu pobre corazón